¿Usted cree que hay alguna diferencia entre evitar al Madrid o al Barça en los últimos años? Pues yo no lo creo, la verdad. Yo he confiado siempre en los árbitros. A la época mía yo no vi nada raro. Es más, ganamos una liga que fue espectacular, increíble. Creo que el Barcelona nos sacaba 8 o 9 puntos. En muy pocas jornadas lo remontamos. O sea, hubiera sido muy fácil perjudicarnos. Yo no noté ningún perjuicio. Y además yo creo en el estamento arbitral que habrá ovejas negras, pero claro, las hay en el mundo entero, en cualquier área, en cualquier actividad puede haber ovejas negras. Yo cuando he estado en el Real Madrid, fueron 10 años, 8 como directivo, 7 como directivo y 3 como presidente. Siempre pensé que, y además no noté nada raro, siempre pensé que los árbitros actuaban de forma honrada. Son personas que tienen una misión muy difícil, complicadísima.